Tus denuncias Ha sido una pesadilla Y además que nunca nos había pasado Y acá en Chile nunca había pasado eso Y no pensamos que nos iba a pasar a nosotros todavía A quien acabamos de escuchar Es un comerciante peruano Que está radicado aquí en nuestro país Desde la década de los 90 Se llama Santos Y lleva 7 meses soportando las amenazas De un grupo criminal que le pide dinero A cambio de una supuesta tranquilidad Lo que sucede es que los delincuentes Están dispuestos a todo para lograr su cometido Y hace algunas semanas Mataron de un disparo a su sobrino Que atendía uno de sus negocios Hablamos en exclusiva Con un hombre que hoy vive con miedo Y que no encuentra a nadie que lo ayude Mira para todos lados antes de salir Y mientras camina sigue observando Prudente Dice que cada auto o moto cerca Este es su atención Cada persona desconocida lo mismo Pero no siempre fue así Ha sido una pesadilla Y además que nunca nos había pasado Todo partió con llamados Y un primer whatsapp Que le enviaron el 20 de diciembre del año 2022 Buenas tardes don Santos ¿Quién eres? Quiero saber quién eres primero Primero le hablo solo por el bien de su familia Y de todos sus locales Después de almuerzo estaba descansando en mi casa Y de repente me llegué un mensaje Donde decía que yo me... Pidiéndome 100 millones de pesos Como para proteger los negocios ¿Usted qué pensó cuando le llegó eso? Vale, le di agua fría para mí Ese día cambió para siempre la vida de este hombre Que llegó a Chile en la primera camada de migrantes peruanos En la década de los 90 Producto de su esfuerzo Y partiendo desde abajo Logró surgir Que hoy tiene varios negocios como este Lo cierto es que Santos Ignoró el mensaje Pero llegó otro Y otro Y otro más Le advirtieron Que asaltarían sus negocios Y así fue Lo asaltaron por primera vez Y se jactaron De haber sido ellos Ahora queremos una cuota Por cada uno de estos establecimientos O tendremos que ir a la parcela A casa O lira Donde viven sus padres Pues entraban como Si vienen con pistola Entran como en su casa Se llevaban todas las cosas Amenazaban al personal Los siguieron llamando Santos Continuó ignorándolos Volvieron a mandarle mensajes Ponde Podemos visitarte en tu casa también O cuando andes en el furgón blanco grande O el chico también Tu esposa anda en la camioneta Toyota Volvieron a asaltar Otro de sus minimarket Y esa vez Los sujetos Fueron Más violentos Violentos Sí Traban pistolas Nos amenazaban Con las pistolas ¿Qué les decían? La primera vez Estaba buscando a mí ¿No? La primera vez Lo andaba buscando a él ¿Qué preguntaban? ¿Qué decían? El dueño El peruano Y el acento De ellos ¿Cómo era? Venezolanos Santos cambió de número Pero eso Eso no frenó A los extorsionadores Continuaron las amenazas Al teléfono De su esposa Y volvieron a asaltar Otro de sus negocios En estos Siete meses Ha sufrido Siete asaltos Hola Buenas tardes Doña Hable con Don Santos No queremos seguir Teniendo problemas Con él Ni yendo a sus Locales de ustedes Le voy a dar Otra oportunidad Para que hable con él Y decida Si quiere colaborar Tiene cuentas pendientes Con nosotros Y debe pagarlas Si no Nos veremos En la obligación De accionar En su contra Y con cuidado Con las cosas Que hagan Tenemos personas Siguiendolo El 27 de marzo Ya de este año De los asaltos Se pasó A un aviso mayor Y asesinaron De un balazo En la cabeza A un sobrino suyo Que trabajaba En este local De su propiedad Mi señora También cambió De teléfono Y mandaron Un mensaje A mi mamá Donde le dijeron Pero vamos A ir a balear A los trabajadores Y ahora Estaban bromeando Y estaba con mi mamá Se dio en mi casa Como a las nueve De la noche Y me llama el muchacho Me dice Don Humberto Saltaron el local Y balearon Al Lerni Se llama el muchacho Y yo agarré El vehículo Me viene embalado Ya no lo encontré Al muchacho Ya le habían llevado A la posta Como está cerquita A la posta Se le habían llevado Y a las cuatro horas Avisaron que falleció El joven asesinado Tenía 24 años Y había llegado Desde Perú Apenas Hace dos meses A Chile Tenía una hija Y la expectativa De traerse a su familia A Santiago Si las cosas Prosperaban Su homicidio hizo Que los trabajadores De los negocios De Santos Hoy la mayoría Parientes suyos Trabajaran Y trabajan hoy Con mucho miedo Acá dentro Cualquier persona Desconocida Meter las manos Al bolsillo A sacar cualquier cosa Siempre están mirando Si en el bolsillo No va a sacar una pistola O sea Tengo mucho miedo Porque Más cuando vienen A preguntar por mi jefe Porque de verdad Me da mucho miedo Varios renunciaron Sí Renunciaron Porque con el miedo Que pasaba Ahora No quieren trabajar Pero ahí lo hemos arreglado Con lo que hay Poco antes Del asesinato De su sobrino Santos había recibido Otro mensaje Esa vez Una carta entregada Directamente En el negocio Por esta mujer Que fue captada Por las cámaras De vigilancia Don Santos Con este segundo aviso Y cuarta Entra a su negocio Ya le queda claro Que no es juego Ya el tercer aviso Será contra trabajadores Esto no es broma Esto va contra padres Cuñados Trabajadores Y tu persona ¿Usted se ha privado De salir por esto? Sí Totalmente Cambió mi rutina Totalmente Yo ya no salgo De que pueden volver Pueden seguir amenazando Está con psicólogo Él y su familia Ha pensado varias veces En pagar lo que le piden Pero la misma policía Le ha dicho Que sería peor Que seguirían Extorsionándolo Toda la vida También ha pensado En vender todo E irse de Chile El país donde logró Labrarse un futuro No duerme tranquilo Y aunque ha puesto Cada denuncia En la policía Y el gobernador Puso una querella Por el asesinato De su sobrino Él se siente vulnerable Inseguro Pese a que La fiscalía Le puso hasta Vigilancia policial ¿Está policial ahora? Eh, sí Sí, exactamente Pero en Ahora no está? No, en la práctica Nada ni aparece Ah Sí, a veces yo le he llamado Y ni han llegado Y estando con ¿No en todos los días? No Y estando con Custodia policial Supuestamente A veces yo he llamado Y ni han llegado La vigilancia La vigilancia para personas Como Santos Que no es una autoridad Implica que un carro De carabineros Pase por su casa Dos veces al día Si usted Estuviera amenazado Como Santos ¿Se sentiría seguro Con eso? Ocho amenazas de extorsión Uno cuyo familiar Ha sido Bañado y rociado En benzina Otro sobrino Que ha sido asesinado Más que solamente Protecciones puntuales Lo que requiere Es que se haga justicia Que se encuentre A los responsables Y que se les ponga Tras rejas Esa es la única medida De protección suficiente En el último mensaje enviado Le dijeron que lo secuestrarían Tras la muerte De su sobrino La situación Se mantiene En tensa calma Santos vive preocupado Los vecinos Cercanos a su negocio Lo mismo Acá en Calle Lira Con Curicó La gente dice Que el plan Calles Sin violencia Casi no se ve Que siempre se observa Gente extraña Merodeando Basta decir Que cada noche Se instalan Autos Y estos carros De comida En plena cuneta Sin mayores problemas Todo en una zona Donde hay asaltos Hay amenazas Y se ha asesinado Y está el Calvario De Santos Que aunque ha hecho Pública Su terrible situación Que ya lleva Siete meses Lo cierto es que Nada ni nadie Parece estar Muy pendiente Con una zona Siete meses